El nombre de Mohamed Al-Hayali es el primero que se conoce de las víctimas que fallecieron en el incendio del edificio habitacional del oeste de la capital británica. Era un sirio que escapó de la guerra en su país y estaba como refugiado en Reino Unido hasta que encontró la muerte en el fatal incendio. Gracias por ver el video.